Llámala antihéroes, si tu chinga se fija en tu padre, eres el héroe, si tu novio vende cocaína, eres el héroe, si el portero te pisa la cara, comandante Guapito Gang, clama, llámala antihéroes, si acabas de fallar tu última mala, eres el héroe, si tu vieja trae un señor a casa, eres el héroe, si se los mollan emborrachándola, comandante Guapito Gang, clama, 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 clama. Que onda amigos de Atrimo Brillante, aquí de nuevo el antihéroe, hoy es viernes y tal vez la mayoría de los viernes les voy a estar trayendo un video aquí del antihéroe para que estén al pendiente ahí los miembros de Atrimo Brillante. Pero bueno, creo que vieron el inicio y vieron que les puse un anuncio de la Secretaría de Salud sobre lavarse las manos. Y es algo chistoso porque en todo lo que he estado ahorita en internet, en las páginas ateas, nunca había visto algo relacionado con lo que comentaré ahora. Ya saben que el video se llama Jesús y el lavado de manos. Y bueno, quiero empezar recordando cuando mi mamá me decía a casi todas horas que me lavara las manos, que estuviera al pendiente de eso, que si comía me lavara las manos, que si jugaba me lavara las manos, que si iba a dormir me lavara las manos. Realmente por nuestra higiene y por nuestra salud, nuestras madres se preocupaban de que tuviéramos las manos limpias y que, como pueden ver, o sea, te metes cosas a la boca o que estás tocando y hay un montón de bacterias y ya saben, todo ese show. Y regularmente te piden que te laves las manos para un bebé o para cualquier de ese tipo de cosas, ¿cierto? Espero que ahorita se estén imaginando, amigos, que las madres o sus mamás cuando les decían que se lavaran las manos. Bueno, el asunto es que si yo hubiera leído antes la Biblia, tal vez le hubiera dicho a mi mamá, como ella era una creyente de Jesús, me hubiera escudado en que Jesús dice que lavarse las manos no importa, que eso no contamina al hombre. Soy necesito, ¿verdad? Pero Jesús te dice que no hay pedo, o sea, no te preocupes, lavarse las manos no hay problema, que va, eso no contamina al hombre, eso no lo perjudica, eso no le daña. Y como bien saben, Jesús vino a predicar su palabra, pero omitió muchas cosas y realmente se portó como un tremendo ignorante, realmente se portó como los de su época y en vez de trascender algo, no sé, en ciencia o en salud o higiene, en algún aspecto como ese, no, o sea, creo que la única vez que se bañó fue cuando lo bautizaron y de ahí no creo que se haya vuelto a bañar, sino solamente le lavaba los pies. Algo curioso y un poco ridículo, ¿verdad? Pero bueno, se preguntarán dónde dice esto en los versículos bíblicos y por eso aquí los tengo. Aquí mero en la Biblia, como pueden ver, en la Biblia, pueden irse al Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, y como pueden ver, el capítulo 15 empieza de que se le acercan unas personas, unos escribas o fariseos a Jesús y les preguntan por qué sus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces Jesús como que se indigna y se frustra y dice, espera, y tú que no sé qué, y les empieza a hacer un rollo tremendo, o sea, el capítulo 15 empieza y empieza con eso y les termina diciendo un rollo como de 20 versículos en donde pone parábolas, ejemplos y se quiere evadir ese mandato que antes en el Antiguo Testamento, bueno, se lavan las manos, eso era como una ley, algo así para ellos. Pero a Jesús no le importaba, eso realmente no le importaba, así que se sentía ofendido, se sentía atacado y rápidamente se iba al extremo y diciendo que había peores cosas que contaminaban al hombre que comer una cosa como esa, que comer con las manos sucias. Es algo ahora realmente tonto para nosotros en pleno siglo XXI, pero veamos el final en el versículo 20 del capítulo 15 lo que nos dice, ya después de haber dicho todas esas cosas de que lo que le sale al hombre por la boca, lo que entra lo contamina y todo ese rollo, dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, me imagino yo de niño yendo al catecismo y que me hayan enseñado este tipo de versículos y regresar a mi casa y que mi mamá me estuviera frustrando, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos y yo, no aguanta, Jesús dice que no me pasará nada, no contamina, no hay contaminación si no me lavo las manos cuando como, no hay pedo, no hay pedo. Es algo chistoso, ¿verdad? Pero cuando ya empiezas a ver las bacterias y te empiezas a analizar y microscópicamente ves que estás lleno de bacterias por todas partes y esto influye, como vieron en el anuncio desde el principio, con tu salud, pues bueno, como que tu mamá se va a quedar y va a decir, mira, a mí lo que diga Jesús me viene valiendo madre, porque esa es la típica respuesta de las mamás cuando tú le das otra respuesta, que le vale madre lo que ha dicho otra persona, que lo que te está pidiendo es una orden y que lo hagas y terminas lavándote las manos. Como siempre, los creyentes se pasan por el arco del triunfo en las enseñanzas de Jesús y solamente atribuyen cosas bonitas que parece como para podernos gobernar. En fin, ahí se los dejo de tarea, ya saben, pregúntenle a sus amigos creyentes si se lavan las manos o por qué se las lavan si Jesús dijo que no les iba a pasar nada. La higiene es muy importante como todos sabemos, así que yo sí les recomiendo lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, cuando se van a dormir, lavarse las manos, no sé, cuando ven en un restaurante, cuando ganan un bebé, cuando no sé, una infinidad de cosas, también usen su, no sé, gel antibacterial. Y bueno, esto es todo, espero que les haya gustado este tip y pueden ahí leer un poco más la Biblia para encontrar este tipo de curiosidades y estupideces que yo creo que la Biblia nunca enseña. Bueno, los curas o las madres o los padres o etc. personas creyentes nunca te van a enseñar. Así que lee por ti mismo, abre tus ojos y nos vemos en el próximo video. Aquí les dejo un bonus, se me hizo muy simpático, pero es bueno, espero que pongan aquí en el video a sus hijos, si tienen hijos menores, para que lo escuchen. Así que nos vemos pronto, saludos a toda la banda de Atención Brillante, que hemos estado un poco más activos en estas semanas con los videos. Espero que vean también los videos de ciencia que pongo, son muy buenos las pláticas y sobre todo, que sigan pensando por ustedes mismos. Uno solamente hace una opinión que es mía y ya saben ustedes si investigan y qué cosas tomar y qué no. Así que, hasta la vista, hasta el próximo viernes. A lavarse las manos Con agua y jabón Para que siempre estén limpias Que sea una sensación Y que las enfermedades No nos puedan atacar Porque con las manos limpias Siempre sanos vamos a estar A lavarse las manos A lavarse con agua y jabón A lavarse las manos A lavarse con agua y jabón A lavarse las manos Con agua y jabón Mucho favor Con una arroz de gadita Que nos dure un montón Antes de las comidas Y después de jugar Siempre una lavarita A las manos Vamos a dar Tengo hambre Mejor voy a buscarme un sándwich Hey, Ducky Creo que primero debes lavarte las manos Pero tengo hambre ¿Puedo lavármelas después? Después ya será tarde, Ducky Debes lavarte las manos antes de comer Pero fíjate No están tan sucias Si tomas el sándwich con las manos así Y te lo comes Envieras toda esta suciedad al interior de tu cuerpo Y podrías enfermarte Hey, no tengo ganas de enfermarme Mejor me las lavo Muy bien Y ahora sí podrás comerte tu sándwich Ducky Te lavaste la cara Este